Buenos días amigos, yo soy Abel Guadalupe y el día de hoy les traigo un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un hogar de turas muy cerca de mi hermosa ciudad de visión de Yopibo que es Orizaba Y el día de hoy vamos a visitar el museo del Nahual Y el día de hoy también nos acompaña mi compañero Abel Tres Bien El 7, en la cual en este lugar vivía una persona a la cual le decían que era un brujo, que era un chamán, que era un hechicero Porque se podía convertir en animales, o diferentes antes de ellos Hoy en día sabemos que a esas personas se les llama Nahuales De hecho un dato interesante es que los Nahuales pertenecen a una cultura prehispánica llamados Nahuatlacas Es una mezcla de diferentes imperios y guerreros que forman una sola comunidad, tanto aztecas y diferentes imperios Esta leyenda empieza a tener sentido, empieza a ser más fuerte cuando empiezan a construir las vías del tren De hecho construyen el famoso puente de Metlán, lo han de conocer Se acercan cada vez más, entran por Orizaba en la ciudad de las aguas alegres, actual Orizaba Y cada vez más y más cerca, hasta el momento en el que se topan con uno de los cauces del manantel De la laguna de Moganes En ese momento pasa que esta persona que se avienta piedras, balos, ramas Les roba las herramientas con las que ellos trabajaban Les dice, váyanse, alejense, déjenme el lugar No lo maltraten, no le hagan daño, no lo destruyan Pero ellos solamente recibían órdenes del tren Y la orden era seguir adelante Después de unos días, por la tarde, cuando era ya casi terminaba su hora Entre los bejucos, entre la hierba, entre el monte Sale un animal de tres metros Con una cara de burro, un cuerpo de buey Con cola de perro, con patas de caballo, con garras Y con unos brazos humanos En ese momento los trabajadores quedan impactados ante lo que tenían del ángel Cuando de pronto el animal habla Y les grita, lárguense, váyanse Ya les había dicho que se fueran Váyanse de una vez En ese momento los trabajadores quedan pues aterrados cuando él les habla Y huyen, dejan el lugar, se van, renuncian Y así pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, los meses, los años Y después de 5 a 7 años regresan otra vez los trabajadores A seguir construyendo las vías del tren Pero ahora, por miedo o temor de este ser Deciden rodear En la actualidad las vías del tren pasan por Meloapan Luego pasan a Mendoza Amigos, hasta aquí este video Mucha vez en la cual Espero que hayan sido de su agrado Y no olviden darle like Y si quieren no, suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Y os cuido, muchas bendiciones para todos